Música Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos de mi pecho bien grabado Mamar so much feliz llevando tu calor El dulce de tu boca saboreando en mi lado Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también Te llevaré Gracias por los pasos Está el piso muy inapropiado para los caballos Por eso nada más lo que se le pueda Lo podemos hacer que bailara bonito pero no se permite Somos considerados por los animales ¿Quién es la cumbia paisa? A ver, música más, con que siga la cumbia Esa es la cumbia verdad La cumbia cumbaracha Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí nadie es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como la cumbia de la abuela Que vuelan de puerto en puerto A mí ya la vereda es corta Y al fin que también la debo El día que uno me muere Yo voy a llevármela ¡Ay, qué vale! De gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo Pero ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra